En diversas partes de Coahuila predominan las zonas rurales y apartadas, donde las personas continúan difundiendo leyendas de distintos tipos, entre las que se encuentran las que hablan de Nahuales, sin embargo, pocas veces llegan a tomarse como ciertas. Sin embargo, en el municipio de Nava sucedió un hecho que ha asombrado a más de uno a través de redes sociales, pues la cámara de un domicilio captó la aparente transformación de un ser de este tipo. La grabación presuntamente fue captada en un punto de la medianoche del miércoles 4 de octubre, por una cámara instalada en el exterior de una vivienda, apuntando hacia el portón de la cochera, donde se puede ver una extraña figura que baja de la caja de una camioneta estacionada cerca de la salida. Por la puerta de la vivienda sale un hombre con sus dos perros, que aparentemente limpia una mecedora, que durante el primer minuto de la grabación no se percata de la presencia de dicho ser. Las imágenes muestran la sombra de un extraño animal con largas y delgadas extremidades, hasta que uno de los perros se acerca y alerta a su dueño, quien también se aproxima, mientras la rara criatura se encoge y esconde detrás de la caja de la camioneta. El hombre al apreciar lo que se presume es un nahual, se regresa a la casa a contarle a su esposa lo que acaba de ver, quien también se apresura a salir y a atestiguar de qué se trata, mientras que detrás de la camioneta se levanta una mujer que abre un poco el portón y sale del lugar, mientras que uno de los perros la persigue. Dicho clip de menos de dos minutos fue compartido esta semana a través de redes sociales, donde ya ha causado infinidad de comentarios, donde destacan la valentía de la esposa al salir a ver de qué se trata. ¿Qué es un nahual? Los relatos sobre la existencia de estos místicos seres se remontan a la época prehispánica, donde se tenía la creencia de que al nacer una persona, con él surgía un espíritu animal que lo protegía, pero había quienes se decían tenían una fuerte conexión con este, por lo que podían transformarse en él. Es así como surge la palabra nahual o nahual, derivada del náhuatl, nahual, que se traduce como lo que es mi vestidura, haciendo referencia a esta criatura que tenía la capacidad de tomar una figura animal de noche y llevar una vida aparentemente normal por el día. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.